Pábreme que me he comido Ahí viene Ahí viene Bien, gracias Muchachos, la verdad que para los supercundieron Es una sana llegar a la capital Nosotros venimos de una Comuna bastante retirada de la novena región Somos expertos en fogatas No Somos una comuna humilde Pero con ganas de salir adelante Mientras arreglar el sonido Cuantan que estos muchachos Son todos ex-alumnos De un proyecto de este profesor Que hoy día son grandes músicos A lo largo de todo Chile Tenemos a nuestra pedrina Doble disco de oro Disco de platino Estoy resumiendo en el premio a los padres De la música ranchera en Chile Para nosotros Para este pobre huacho Estas caras pintan Porque estos tipos me las han sacado Muy curados Muy brutos Pero ya los tengo a todos repitiendo Ya no van a caud ¿Quieren bailar? ¡Bailar! ¡Bailar! ¿Cómo está el público de Cajacero, muchachos? ¡Bailar! 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 Para toda la gente romántica Mix del amor Sumbra la vieja ¿Cómo dice? ¡Bailar! 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 Para volver segura Esta noche necesitamos A las mujeres frías A los hombres de la revestión Vamos a todos ¡Sí! ¡Vamos a la sección! Dame un beso a su madre Llegaré en todos los días A la zona de la muerte ¡Vamos a la sección! ¡Vamos a la sección! Dame un beso a su madre Llegaré en todos los días ¡Vamos a la sección! Dame un beso a su madre Llegaré en todos los días A la zona de la muerte Y que no vaya a сделать ¡Vamos a la sección! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí!